Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de Equilibrio en Redes. En la clase de hoy comenzaremos el capítulo 9 de este curso, donde daremos una visión general de los modelos de demanda, y en particular de los modelos que se basan en maximización de entropía. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 9, modelos de demanda y entropía. En este capítulo veremos los siguientes contenidos. Comenzaremos por introducir el concepto de entropía en forma general, y después específicamente de qué forma se ocupa para modelar sistemas de transporte. Al final de la clase de hoy vamos a ver dos modelos de maximización de entropía aplicados a problemas de demanda, en particular al problema de distribución de viajes y al problema de partición modal. En la próxima clase vamos a establecer un paralelo que existe entre la entropía y los modelos de utilidad aleatoria, que están detrás también, como ustedes sabrán, de la modelación de partición modal y de distribución de viajes. Y vamos a mostrar que básicamente llevan a lo mismo. Y finalmente vamos a estudiar un par de modelos más de maximización de entropía aplicada a la modelación del comportamiento de usuarios en redes de transporte, que tienen que ver con modelos entrópicos de elección de ruta y la estimación entrópica de los flujos en ruta. Dos problemas parecidos, pero que vamos a distinguir adecuadamente cuando lleguemos a ellos. Como les decía entonces, en la clase de hoy vamos a partir por el concepto de entropía, vamos a hablar de entropía en sistemas de transporte y vamos a ver dos ejemplos de aplicación del concepto de maximización de entropía para modelar demanda de transporte. Entonces hablemos primero del concepto en general de entropía. Y la verdad es que entropía, yo he percibido al menos, de que es un concepto que puede generar confusión entre ingenieros y entre la gente en general. Y parte de esta confusión viene del hecho de que cotidianamente se define entropía simplemente como el nivel de desorden o el nivel de caos de un sistema. Pero esta definición es demasiado simplista para entender verdaderamente lo que está ocurriendo detrás. Paréntesis. Para completar esta parte que yo les estoy explicando, les recomiendo encarecidamente ir a mirar el video del cual yo saqué esta imagen de acá, de una charla TED, donde se explica el concepto de entropía y en particular se muestra esta idea de que un estado para un sistema es más probable si corresponde a un mayor número de microestados que puedan generarlo, que puedan explicarlo. Veamos este concepto con un ejemplo muy sencillo. Supongamos el clásico problema de probabilidades que seguro que ustedes alguna vez han resuelto. Si nosotros tiramos dos dados, ¿cuál es el valor más probable que nosotros podríamos obtener para la suma de estos dados? La forma natural de enfrentar este problema es enumerar los posibles resultados de tirar dos dados y ver cuántos de ellos nos entregan cada una de las posibles sumas. Entonces, lo que nosotros hacemos es considerar los posibles seis resultados del primer dado, los posibles seis resultados del segundo dado, y mirar todos los cruces que se nos pueden dar. De esta manera nosotros obtenemos todos los posibles resultados de este juego donde tiramos dos dados. Y después, si nosotros queremos saber cuál es el valor más probable para la suma de los dados, bueno, nosotros tenemos que ir viendo cuáles son las posibles sumas que nos dan. Tenemos entonces que de estas 36 configuraciones, hay exactamente seis cuya suma es siete. Esta es seis de acá. Y que además, no hay ningún otro resultado que corresponda a este número de configuraciones. Por lo tanto, el resultado más probable es que la suma sea siete. El comillas mesoestado siete se puede explicar a través de siete microestados que son configuraciones, lo que lo hace ser el resultado más probable para la suma de dos dados. Si suponemos que en un sistema todos los microestados son equiprobables, entonces, encontrar el estado de máxima entropía equivale a encontrar el estado más probable. Es decir, encontrar cuál es el mesoestado que se puede generar a través de más microestados equivale a encontrar el mesoestado más probable. Esto suele ocurrir con un estado promedio para el sistema. La entropía se suele maximizar con una cosa que tienda a promediar de alguna manera. Fíjense que acá, los resultados posibles para retirar el dado estaban todos contenidos entre dos, que es cuando uno tira dos dados que valen uno, y doce, que es cuando uno tira dos dados que valen seis. Y entre medio de esos está el resultado siete, justo en la mitad. Cuando el sistema debe además distribuir un total dado entre distintas opciones, maximizar la entropía también suele llevarnos a elegir una solución que distribuya lo mejor posible este total entre las distintas opciones. Y esto es muy relevante cuando nosotros estamos hablando de modelos de transporte. Veamos un ejemplo de qué me refiero con esto de distribuir o de cubrir mejor las opciones. Si nosotros tomamos otro problema, donde nosotros estamos generando puntos al azar dentro de un cuadrado. Acá hay una distribución uniforme con la que generé estos puntos, pero puede ser en realidad cualquier distribución. ¿Cuál de estas dos situaciones creen ustedes que es más probable? Es evidente que la situación de la izquierda se ve como más, comillas, normal, mientras que la derecha está juntando a todos los puntos en un lado del cuadrado. De hecho, la situación de la izquierda es la que tiene mayor entropía. La situación de la derecha tiene menor entropía. ¿Por qué? Porque la situación de la izquierda tiene muchos más microestados asociados que la de la derecha. En la de la derecha, los microestados que generan ese tipo de solución son microestados donde nosotros generamos 50 veces estos puntos y en cada una de estas veces que generamos nos dio que cayó a la izquierda. La situación de la derecha es como sacar 50 caras seguidas tirando una moneda. Es muy improbable. Hay menos microestados que la generan. Y de hecho, acá uno puede ver gráficamente por qué la entropía se asocia al desorden. Este desorden, en realidad, más que desorden es esta tendencia a cubrir las distintas opciones que puede presentar el azar en situaciones donde existen varios, varios puntos. Porque si tenemos poquitos puntos, la cosa pasa un poquito distinta. Pero cuando hay muchos puntos, el azar tiende a cubrir las distintas opciones. Cosa que sucede solo en el ejemplo de la izquierda. Y por eso decimos, además, que el de la derecha es más ordenado. Lleguemos el de la derecha a un extremo. Imaginen que todos los puntos queremos que caigan en una casilla arriba. Eso es lo más ordenado que nosotros podríamos tener estos puntos en el espacio. Es como si fueran juguetes en una pieza, ¿cierto? Si están todos repartidos, eso es desorden. Si están contenidos en su cajoncito, eso es orden. A eso va, en realidad, esta comparación que se hace entre entropía y desorden. Veamos entonces ahora qué tiene que ver esto con sistemas de transporte. Vamos a considerar un sistema formado por un gran número de distintos elementos. Una descripción completa de dicho sistema requiere una especificación detallada y completa de los estados microscópicos del sistema. Más puntualmente, en un sistema de transporte, nosotros vamos a decir que cada elemento es un viaje. Y una especificación completa de un estado del sistema implicaría entender toda la información que puede existir relacionada con los viajes. Es decir, el origen, el destino, el modo, la hora e incluso la persona que realiza este viaje. Resulta evidente que para la mayoría de los propósitos para los que nosotros usamos un modelo de transporte, no nos interesa obtener toda esta información, ¿cierto? Nos interesa una descripción más bien agregada de esta información. Por ejemplo, no nos interesa saber quién exactamente es el que realiza cada viaje. Nos interesa simplemente cuántas personas pasan por un arco, por ejemplo, cosas por el estilo. Normalmente, entonces, es suficiente trabajar con estados más agregados. Es decir, mesoestados en lugar de microestados. Consideremos, para ilustrar esto, el problema de distribución de viajes. Nosotros lo que conocemos originalmente son las generaciones y las atracciones en cada zona. Entonces, tenemos tres niveles de información con esto. En primer lugar, podemos hablar del estado macro, que es lo que nosotros conocemos, que es lo que estamos definiendo como fijo para el problema, que son cuánto se origina y cuánto se atrae en cada centroide de la red. Después, tenemos un estado meso, que corresponde a la distribución que nosotros estamos tratando de elegir. Nosotros podemos elegir distintas formas de llenar esta matriz, respetando los totales de sus filas y columnas, que son los valores de O sub i y de sub j. De todas estas formas que nosotros podemos llenar en la matriz, nosotros vamos a tratar después de elegir la que maximiza la entropía, la que posee mayor entropía. ¿Y de qué depende la entropía de cada uno de estos estados meso? Depende de cuántos estados micros lo pueden explicar. ¿Y cuáles son los estados micros de este problema? Los estados micros son la información a nivel de individuo. En lugar de decir TIJ, por ejemplo, que nos dice cuántos viajes van desde el origen i al destino j en particular, el estado micro no solamente nos dice cuántos, nos dice quiénes viajan entre cada uno de estos ij. Y si ustedes tienen, por ejemplo, un total de 100 viajeros a repartir, y ustedes dicen que 10 de ellos van de i a j, el estado meso solamente dice 10 viajes de i a j. El estado micro dice quiénes 10 de estos 100. Y eso se puede hacer de distintas maneras. La cantidad de maneras va a representar entonces la entropía. Veámoslo más concretamente ahora, con un ejemplo. Supongamos que nuestro estado macro es este que se entrega acá. Se generan cuatro viajes en la zona 1, se genera un viaje en la zona 2, y se captan dos viajes en la zona 1, y se captan tres viajes en la zona 2. Un posible estado meso para este sistema corresponde a una forma de llenar la matriz de viajes. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que dos viajes se generan en la zona 1 y son captados en la zona 1. En este caso, como es una matriz tan chica, estamos considerando viajes intrasonales como factibles. Que se generan dos en la zona 1 y que tienen como destino la zona 2. Esto de acá da un total de cuatro generados en la zona 1, que es lo que queríamos. Y después, si ya definimos eso, como ya estamos generando, como ya estamos atrayendo, perdón, dos en la zona 1, no podemos atraer más en la zona 1, por lo tanto, los viajes generados en la zona 2, que son captados en la zona 1, tienen que ser cero, y tiene que haber, este único viaje tiene que ser en realidad captado en la misma zona 2, y después ustedes pueden verificar que la suma de las filas y la suma de las columnas corresponde a los viajes definidos dentro de los datos de nuestro problema. Ese podría ser un estado meso, entonces. Pero, ¿qué es un estado micro? Un estado micro es más específico todavía. Un estado micro corresponde a tomar estos cinco viajes y ponerle un nombre a estos cinco individuos y asignarlos a los dos viajes intrasonales de la zona 1, los dos viajes que van de 1 a 2 y al viaje que van de 2 a 2. Por ejemplo, si tenemos a estas cinco personas, que les dejo como desafío paréntesis, comentar en el foro quiénes son estas cinco personas, con qué criterios fueron elegidos son nombres, estas cinco personas podrían ser asociadas a este estado meso de la manera que se entrega. Pero es importante que acá ustedes noten que así como este es uno de los muchos estados mesos que podría corresponder a este estado macro, este es uno de los muchos estados micros que podría corresponder a este estado meso. Y la pregunta que estamos resolviendo acá, cuando maximizamos entropía, es decir, de todos los estados mesos factibles para este estado macro, ¿cuál es el que tiene asociado un mayor número de estados micros? Un estado macro, en este caso que son generaciones y reacciones de viajes, es compatible con varios estados meso, y a su vez cada estado meso es compatible con varios estados micro. El marco conceptual de los modelos entrópicos se basa en que, a menos de tener información en el contrario, todos los micro estados consistentes con nuestra información de estados más agregados, meso o macro estados, tienen igual probabilidad de ocurrir. Esto es algo que ya les había dicho antes, ¿cierto? Estamos suponiendo que los micro estados son equiprobables, por lo tanto, el meso estado con un mayor número de micro estados es el más probable de ocurrir. Como lo que nos interesa en este caso es la descripción de los estados meso del sistema, lo que queremos entonces es identificar cuál de ellos es el más probable. ¿Cuál sería entonces la matriz de viajes o el estado meso más probable para este problema? Es aquella que puede ser formada de más maneras, que tiene un mayor número de estados micro asociados, como ya dijimos varias veces. Entonces, vamos a definir la entropía de una solución en particular como la cantidad de estados micros asociado a un estado meso. Y en esta fórmula de acá, W es una representación del estado meso en particular. Por lo tanto, estamos hablando de la entropía de un estado meso. Y vamos a buscar después cuál es el estado meso factible, en este caso que satisfaga la demanda de orígenes y destinos. ¿Cuál de estos estados factibles es el de mayor entropía? Veamos entonces un ejemplo concreto de un estado meso al que le vamos a calcular su entropía asociada. Consideremos un sistema donde tenemos cuatro viajes que queremos asignar a tres destinos distintos. Una posible asignación de estos viajes es la que se entrega acá. Uno al primer destino, uno al segundo destino, dos al tercer destino. Entonces, ¿cuál es la entropía asociada a este estado meso, a esta posible distribución de los viajes? Lo que podemos hacer es simplemente enumerar la cantidad de formas que nosotros podemos repartir a las personas A, B, C y D, a las cuatro personas que viajan, entre los posibles destinos respetando el estado meso que nosotros dimos. Entonces, el primer microestado, por ejemplo, va a ser mandar a la persona A al destino 1, a la B al destino 2 y a la C y D al destino 3. Si uno quiere calcular esta lista completa, hacerla con poquitos números a mano es más o menos fácil, pero ustedes notarán que el procedimiento que uno hace para llegar a esto tiene un trasfondo combinatorial. Entonces, lo podemos resolver aplicando combinatoria. ¿Cómo lo hacemos? El número de microestados, para este caso, lo podríamos haber obtenido de la siguiente manera. El número de microestados era la cantidad de formas en que podemos tomar la primera decisión. ¿Cuál es la primera decisión? Tenemos cuatro personas. Tenemos cuatro personas y queremos ver de cuántas formas podemos enviar a una de ellas al primer destino. Evidentemente, esto lo podemos hacer de cuatro maneras, pero la forma general de expresar esto es que lo podemos hacer de cuatro sobre una maneras. ¿De cuántas maneras podemos elegir una persona en un grupo de cuatro personas? Para la segunda decisión, nos van a quedar tres personas por asignar y también queremos ver de cuántas maneras podemos elegir una de ellas para mandarla al destino 2. Por lo tanto, la segunda decisión es tres sobre uno. Y la última decisión va a ser las dos personas restantes las queremos enviar al último destino y esto lo podemos hacer naturalmente de una sola manera. Siempre esta última decisión va a ser de la forma n sobre n y ustedes saben que cualquier binomio n sobre n es igual a 1. Si ustedes desarrollan estos binomios, estas fórmulas combinatoriales, ustedes pueden llegar a que el resultado es efectivamente 12, pero ustedes también ahora saben de que este procedimiento lo pueden generalizar. Cuando existen más alternativas y más números de personas posibles para asignar. En esta fórmula en particular, ¿qué hubiera pasado si nosotros mandábamos 0 al primer lugar, 0 al segundo lugar y las cuatro personas al último lugar? ¿De cuántas maneras podemos hacer esto? Les voy a dar tres segundos para que tengan que resolver esto de forma primero intuitiva. No ocupen la fórmula. Tómense tres segundos desde ahora ya. La respuesta es evidente, ¿cierto? Si nosotros sabemos que vamos a mandar cuatro personas al tercer destino y 0 y 0 a los otros dos destinos, nosotros de paso también sabemos a dónde va cada persona individualmente. ¿Cómo calculamos entonces la cantidad de microestados asociados a un estado meso en particular para este problema? Vamos a generalizar el procedimiento que hicimos con la fórmula de arriba. Tomemos una solución donde los T totales viajes son repartidos entre cada destino J de acuerdo a las variables T y J. Entonces, la entropía asociada a este T y J que acá representa el vector de los T y J en realidad. Quizás deberíamos haber ocupado un formato distinto, ¿sí? Pero este T y J acá representa el vector completo. Entonces, la entropía asociada a esta asignación o a esta distribución en realidad dada por el vector T y J es la siguiente. En primer lugar, tenemos que para el primer destino se asignan T1-1 personas y que tenemos que elegir entonces esta cantidad de personas entre un total de T personas. Entonces, eso lo podemos hacer T sobre T1-1 formas. Para el segundo destino, nosotros tenemos que seleccionar a T1-2 personas de las T menos T1-1 restantes, porque ya tenemos T1-1 personas asignadas a un lugar en particular. Seguimos este procedimiento y vemos que de arriba siempre se va restando el total anterior hasta llegar que en el último término tenemos que al total se le han restado todos los anteriores y que acá abajo queda el último. Si al total le restamos todos los anteriores y acá dejamos solo el último, evidentemente esto de acá arriba también va a ser TNN, podríamos llamar, ¿cierto? El último elemento de este vector que sabemos que suma T. Entonces, este de acá también podemos anticipar que va a valer 1. ¿Qué pasa si tomamos esto de acá y desarrollamos las fórmulas de los binomios? Vamos a ver que se nos van a cancelar un montón de cosas. Esto de acá es simplemente aplicar las fórmulas y se pueden dar cuenta de que hay una especie de telescópica, ¿cierto? Que este de acá se cancela con este de acá, que este de acá se cancela con este de acá. Si ustedes expanden esto, pueden notar que lo único que va a sobrevivir arriba es el primer T y que en el término de abajo van a sobrevivir el T1-1, el T1-2, el T1-3, es decir, los T de cada uno de los dobleves y que todos estos términos además aparecen en factoriales. Entonces, esto de acá es una fórmula para el número de microestados asociado a un estado de meso, por lo tanto nosotros queremos construir algo que nos permita maximizar esta expresión para cualquier posible vector factible que metamos acá. Ese es el problema de optimización que después vamos a querer resolver. Entonces, para poder hacer eso necesitamos lidiar con estos factoriales. Nosotros no sabemos hacer muchas cosas para optimizar funciones que tienen factoriales, pero podemos hacer un truco, vamos a ocupar una aproximación. Lo primero que vamos a hacer, en todo caso acá, es aplicar logaritmo. Maximizar una función es lo mismo que maximizar su logaritmo, porque el logaritmo es una función creciente. Si aplicamos logaritmo a una división, se transforma en una diferencia de dos cosas. En este caso, en este ejemplo en particular, el T además es constante, entonces podemos decir que maximizar esto equivale a minimizar esto. Entonces estamos minimizando ese segundo término. Una sumatoria de unos logaritmos de unos factoriales, una cosa que se ve bastante poco amistosa. Pero acá echamos mano a una aproximación, que se conoce como la aproximación de Sterling, que funciona mejor cuando el valor de TW es más grande, pero que dice que este logaritmo de este factorial, esta cosa que se veía tan fea, es muy parecido a TW por logaritmo de TW menos uno. Termino de acá, se los anticipo además como un pequeño paréntesis. Si ustedes lo derivan por TW, les da el logaritmo de TW. O sea, esto de acá es la integral de TW y eso va a resultar bastante útil más adelante cuando nosotros veamos algunas propiedades del modelo que queda de maximizar o de minimizar esta entropía aproximada. Entonces, el término de arriba lo reemplazamos por la aproximación de Sterling y llegamos a la conclusión de que maximizar la entropía asociada a un vector de los TW equivale a minimizar esta suma de acá. Nosotros podemos además verificar la calidad de la aproximación de Sterling observando de que su error relativo cuando tenemos un número razonable de elementos tiende a cero. Esta aproximación tiende a ser perfecta cuando nosotros empezamos a hacer más y más grande nuestra instancia. Construyamos entonces ahora un modelo entrópico de distribución de viajes. ¿Cómo se construye un modelo entrópico de distribución de viajes? Partamos por la versión más simple de todas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Vamos a decir que queremos maximizar la entropía que equivale a minimizar este término de acá por los argumentos que vimos recién. Acá estamos maximizando entropía. ¿Sujeto a qué cosa? A que este vector TW lo tenemos que construir de forma factible. ¿Y cuál es la condición de factibilidad para los TW? Simplemente que sumen o sub i. Acá alguien podría decir Oye, pero tenéis que exigir que sean no negativos. Pero están dentro de un logaritmo. Por estar dentro de un logaritmo automáticamente el dominio de esta función queda restringido a los números positivos. Así que podríamos averiguar esa restricción, pero es innecesaria. Entonces acá tenemos nuestra restricción que asegura en el fondo que los TW satisfagan la condición del estado macro que nosotros conocemos. Y al maximizar la entropía estamos eligiendo de todos los estados meso que podrían generar este estado macro el que es más probable. Pensemos ahora en este problema de optimización particular que estamos resolviendo. Es un modelo de distribución donde nosotros conocemos cuánto se origina en el nodo dado y nosotros queremos repartirlo entre las opciones J de los posibles destinos de forma de que se maximice la entropía. ¿Cuál es el resultado de este problema de optimización? Ustedes lo podrían anticipar en forma intuitiva pero déjenme darles un ejemplo más aterrizado para que lo vean con mayor claridad. Bueno, supongamos que ustedes están en un bar donde nunca han ido, en un país donde ustedes no dominan el idioma. Supongamos que en este bar ustedes se hacen amigos del barman y el barman les dice de las 30 personas que hay acá yo sé que todos ellos vienen de uno de tres barrios de esta ciudad el barrio A, el barrio B y el barrio C. En realidad el barman les dice los nombres en este idioma extraño pero ustedes no lo entienden entonces se quedan con A, B y C no saben nada sobre estos lugares. Y el barman les dice si ustedes logran adivinar aunque sea en forma aproximada cuántos de estos 30 vienen de las distintas tres comunas yo les voy a regalar una cerveza. Entonces ustedes van y quieren hacer su mejor apuesta. Y acá es importante notar de que ustedes son premiados por quedar cerca también. No es un todo o nada. Entonces ustedes quieren hacer una buena apuesta. Entonces la información que tienen es estamos en el bar las personas vienen en tres lugares A, B y C y son 30 personas en total. ¿Cuál sería la apuesta de ustedes? La verdad es que frente a esta carencia de información más relevante que los nombres de los lugares lo más sensato que ustedes pueden hacer es simplemente asumir que vienen 10 personas de cada lugar. Esto es lo que cualquier persona sensata haría en este escenario sin tener más información. Esto de acá es la solución de máxima entropía. Dada la información que tenemos repartamos lo mejor posible. Y en este caso ¿qué es lo mejor que podemos repartir 30 viajes? Bueno, 10 días a día. Volvamos entonces al problema que teníamos recién que es este de acá. Si estamos repartiendo los viajes entre n destinos distintos la solución del problema de maximización de entropía es simplemente O sub i dividido en n. Queda como ejercicio propuesto y los invito a compartirlo en el foro si es que lo resuelven hacer la prueba formal de que el óptimo de este problema de acá ocurre cuando todos los viajes valen o i partido en n. Debería ser un problema sencillo de optimización para resolver. Esto naturalmente es poco realista porque deberíamos poder hacer una mejor estimación con información que no debería ser tan difícil de conseguir, ¿cierto? Supongamos ahora que miramos un mapa que no somos tan inocentes que sacamos nuestro celular y miramos la ciudad y nos damos cuenta de que las comunas A, B y C están a distancias de 10, 30 y 15 kilómetros del bar donde estamos. ¿Cómo haríamos nuestra apuesta con esta información nueva que recibimos? Un posible enfoque para resolver este problema sería asumir que todas las personas provienen del destino más cercano es decir, 30 desde A y 0 desde los otros dos. Obviamente, esto de acá no es la mejor apuesta que podríamos hacer, ¿cierto? Por lo menos hay dos problemas esenciales detrás de este enfoque. Primero, y quizás lo más evidente de acá decir que todos provienen del más cercano es equivalente a suponer que el único atributo que explica cómo la gente elige a qué bar va a ir es la distancia que el bar se encuentra y esto claramente es un supuesto irrealista, ¿cierto? Y se aplica y se extiende de la misma manera para la elección de destinos de tus viajes. La distancia es parte de lo que influye en la decisión pero la decisión tiene muchas más dimensiones que nosotros como modelador no podemos simplemente aspirar a ser capaces de definir en forma precisa siempre. Lo segundo, y es algo que está medio escondido en el primer motivo, es que esto también implica suponer que todas las personas son idénticas. Es decir, que frente a la misma información que como modelador nosotros estamos entregando van a reaccionar todos de exactamente la misma manera. Esto implica que para modelar correctamente estos problemas tenemos que considerar que hay un factor de nuestra ignorancia. Eso de ahí es una de las bases que están detrás de la teoría de la utilidad aleatoria que nosotros vamos a mirar un poquito más de cerca en la próxima clase y probar que en el fondo nos lleva a lo mismo que la maximización de entropía. Dado lo anterior, tiene sentido pensar que nuestra mejor apuesta estaría en algún lugar entre medio de estos dos extremos. Por un lado está el extremo netamente entrópico donde nosotros repartimos solamente todos los viajes que tenemos sin ocupar ninguna información adicional. que nos lleva a la solución 10-10-10. Y la otra solución que corresponde a la solución donde asumimos que todas las personas eligen la opción más barata o la que maximiza la utilidad de acuerdo a algún criterio específico de utilidad. Esto lo podemos expresar matemáticamente. Lo que nosotros podemos plantear entonces es un modelo de optimización con dos objetivos. El primer objetivo corresponde a maximizar la entropía. El primer objetivo es el que reparte ciegamente. Pero también tenemos un segundo objetivo que también dice dentro de todo nosotros queremos privilegiar soluciones que hagan que las personas elijan las opciones más baratas de las que le estamos ofreciendo. Eso equivale a minimizar el costo total de la solución. Minimizar el costo total de la solución es equivalente a minimizar el costo promedio de la solución. Por lo tanto estamos señalándole al modelo que tiene que privilegiar o tiene que impulsar a que las personas también elijan las opciones más baratas. No solamente a que reparta en forma ciega. Y esto está sujeto por supuesto a las condiciones que definen al estado macro. que definen cuál es una distribución factible para nuestro problema. En este caso que se distribuya el total de viajes que estamos tratando de distribuir. Este problema de optimización con dos objetivos se puede resolver de distintas maneras. La primera forma es imponer una función objetivo como restricción. Mantener un objetivo arriba y la otra bajarla como restricción por ejemplo en este caso de presupuesto. Es decir el costo total que nosotros estamos dispuestos a darle a la solución es este y ponerle un multiplicador beta. La solución óptima de este modelo es ¿Les suena familiar o no? Eso de ahí es un modelo Logit y quedan como siempre invitados a revisar los cálculos detrás de este modelo. El segundo enfoque es ponderar los distintos objetivos. Acá ocupamos un ponderador de uno partido en beta un poquito tramposamente manipulando ese ponderador para que nos lleve a un resultado similar al caso anterior. El punto es que estos dos objetivos o estos dos enfoques más bien dicho son equivalentes. Simplemente hay que definir adecuadamente los parámetros para llegar a una expresión que es esencialmente la misma. Si bien el modelo anterior no estaba acotado a destinos nosotros podemos agregar una medida de atractividad a maximizar en cada destino y estos se encuentran en unidades de costo. ¿Qué queremos decir acá? Volvamos a nuestra historia del bar. Supongamos que ahora además ustedes de conocer la distancia a la que se encuentra cada comuna desde donde ustedes están ahora ustedes además conocen cuántas personas viven en cada una de esas comunas. Ustedes esperarían que una comuna más grande con más personas tenga un mayor peso al momento de generar viajes que llegan hasta el bar. ¿Cierto? Entonces ustedes podrían esperar que las comunas de más población tengan una probabilidad aumentada de corresponder a las personas que están aquí con ustedes. Entonces ustedes pueden agregar la atractividad a la función objetivo y se agrega de esta manera. Ustedes dicen que además de la entropía que está acá y la entropía fíjense queda multiplicada pero no partido en beta a la minimización de costos ustedes le agregan también una maximización de la atractividad capturada. ustedes pueden resolver este modelo y van a llegar a esto de acá y esto de acá es bastante intuitivo ustedes tienen una función o un modelo logit donde los costos de los pares origen destino se les resta la atractividad en otras palabras ustedes están diciendo que las comunas más atractivas tienen un descuento en el costo que daba la distancia es como que en nuestro mismo problema del VAR nosotros decíamos mira la ubicación C está a 30 kilómetros pero en la ubicación C vive tanta gente que le vamos a descontar 5 kilómetros para hacerla un poco más probable esa es la idea básica eso es lo que representa restar acá este MJ por TW que insisto corresponde a la atractividad capturada por nuestra asignación y que eso de ahí si ustedes se fijan CW por TW menos MJ por TW subamos todos los W los CW terminan todos restados con el MJ y eso está acá claramente reflejado en nuestro resultado vamos a considerar ahora un modelo de distribución de viajes doblemente acotado a orígenes y destinos un modelo doblemente acotado es un modelo donde nosotros nuestro estado macro ahora en lugar de estar solamente descrito por cuánto se origina en un lugar y que nosotros lo podemos repartir libremente nosotros vamos a decir que conocemos todo lo que se genera en cada lugar y todo lo que se atrae en cada lugar de hecho este modelo de distribución puede ser el más intuitivo y de hecho corresponde al que habíamos ocupado como ejemplo al principio cuando teníamos estas cinco personas que se repartían en nuestra matriz de viajes para este problema en todo caso si se fijan la función de entropía es la misma lo único que cambia son las condiciones que definen a un estado factible que definen al estado macro que nosotros queremos modelar nuestro estado macro ahora queda definido por este vector OI y este vector TJ y nosotros tenemos que exigir que nuestra distribución satisfaga la generación y la atracción de viajes de cada zona la solución de este problema de optimización corresponde a la siguiente ustedes quedan por supuesto invitados a verificarla noten que que esta expresión de acá en realidad no es la solución definitiva del problema porque todavía depende de los multiplicadores entonces nosotros podemos hacer un cambio de variables que ustedes probablemente han visto en modelos de demanda que nos llevan finalmente a que la solución de nuestro problema era un modelo gravitacional en este modelo A y B se denominan los factores de balanceo y se pueden obtener iterativamente de modo que no es necesario conocer los valores de los multiplicadores de Lagrange Mu y Eta si ustedes pueden ahorrarse el cálculo de estos multiplicadores gracias a estos factores de balanceo y les comento entre paréntesis que si ustedes me lo piden yo les puedo compartir un ejemplito en una planilla de Excel de cálculo de estos factores de balanceo sin tener que programar nada uno los puede uno los puede calcular ocupando simplemente fórmulas de Excel así que si quieren yo les puedo mostrar esa cosa también si me la piden la base para el cálculo de estos factores de balanceo en todo caso provienen de estas propiedades o de estas expresiones que se pueden obtener directamente de las ecuaciones anteriores entonces ustedes iterativamente calculan A sub i a partir de los datos de una solución inicial ocupando esta expresión de acá y después con la nueva solución que obtienen metiendo este A sub i ustedes pueden actualizar los valores de B sub j y de esa manera iterar hasta obtener cierto grado de convergencia el parámetro beta ¿de dónde lo podemos sacar? bueno en la práctica existen distintos métodos si me acuerdo bien había uno que se llamaba el método de Heimann para encontrarlo pero el punto acá es que si ustedes parten con distintos betas van a llegar a distintos modelos gravitacionales pero que si ustedes tienen una muestra de datos que es la que están tratando de modelar a través de esto ustedes pueden darse cuenta que para distintos valores de beta ustedes van a obtener distintos tiempos promedios de viaje o distancias promedios de viaje asociadas a su solución entonces el valor de beta ustedes lo pueden calibrar de forma de que su modelo replique correctamente la distancia promedio de viaje de los datos que están tratando de modelar esa es una forma de calibrar el parámetro beta ¿qué pasa en nuestro modelo si es que tomamos un beta que es muy grande? si nosotros tomamos beta que tiende a infinito este término de la entropía va a valer cero entonces nos va a quedar un modelo que solamente se preocupa de los costos es decir vamos a encontrar un modelo que distribuye las ofertas y las demandas o las generaciones y las reacciones de forma de que se minimicen los costos totales este problema de acá que es el que queda ahí se conoce como el problema clásico de transporte o el problema de Hitchcock si esto mismo lo hiciéramos en el caso simplemente acotado donde teníamos un puro origen donde podíamos repartir entre varias opciones si nosotros eliminamos la parte entrópica de nuestro modelo volvemos a atender a la otra forma de asignar recuerdan teníamos la puramente entrópica y la que se obsesionaba en minimizar los costos entonces en el caso solamente acotado a orígenes nos llevaría un modelo donde toda la asignación se hace a la opción de mínimo costo por su parte si en este mismo problema nosotros hubiéramos tomado un B que tiende a cero el caso contrario estaríamos tomando un modelo que privilegia 100% la entropía entonces estaríamos tratando de encontrar cuál es la opción que mejor reparte los flujos a través de todas las opciones respetando estos orígenes y destinos respetando las generaciones y atracciones en el caso simplemente acotado era simplemente dividir la generación entre los N destinos en forma pareja en este caso tenemos que llenar una matriz completa por lo tanto es un poco más difícil de visualizar pero tiende a ser una solución que reparte lo mejor posible veamos cómo se aplicaría ahora un modelo entrópico para el caso de partición modal esto es muy similar al caso simplemente acotado que ya estudiamos ¿por qué? porque tenemos un total de viajes que queremos repartir entre M modos distintos conceptualmente es lo mismo entonces si nosotros conocemos el costo de cada modo en cada para origen destino tenemos CWM y el problema de programación matemática queda de esta manera partamos por mirar acá esta restricción que simplemente nos dice que en cada par W la repartición tiene que tiene que corresponder a las M alternativas disponibles que si sumamos la cantidad de viajes en cada modo M para un par W dado nos da la demanda total del par W ni una novedad en ese sentido acá estamos entregándole el costo total de la solución estamos sumando en todos los modos y en todos los pares W el costo individual y la cantidad de viajes que utilizan esa opción tampoco hay nada nuevo ahí y acá tenemos otra entropía que es súper similar a la anterior pero es una suma doble y por qué una suma doble porque las variables TWM están definidas para cada W y para cada M así de simple nosotros tenemos que sumar la entropía o sumar este término para todas las opciones con las que nosotros contamos al momento de hacer esta repartición y nosotros estamos repartiendo este total entre todas estas opciones si nosotros resolvemos el problema anterior llegamos a que la cantidad de flujo asignado o la cantidad de la demanda TW asignada a TWM va multiplicada por este término de acá y este término de acá es una vez más la famosa fórmula del modelo Logit que ustedes conocen bastante bien resulta interesante que dicho modelo sea resultado tanto de un enfoque agregado de máxima entropía como el que se da de un enfoque desagregado que es el de la teoría de la utilidad aleatoria acá nosotros en el fondo podemos decir que obtuvimos la fórmula del modelo Logit o demostramos la fórmula del modelo Logit a partir de un modelo de optimización ustedes recordarán que en demanda la fórmula del modelo Logit ustedes la desprendieron de tomar las utilidades sumarles un error que distribuye Gamble y desde ahí ustedes llegaban a esto de hecho vamos a ver la próxima clase con el caso del Logit jerárquico que también nosotros podemos ocupar modelos de maximización de entropía para demostrar la fórmula del Logit jerárquico con eso entonces terminamos la clase de hoy y como siempre los invito a que participen en el foro en la clase de hoy día les dejé varios ejercicios propuestos que ustedes pueden resolver en su casa y que si se animan pueden compartir en el foro para obtener quizás un puntito de participación me despido entonces con un fuerte abrazo hasta la próxima ¡Hasta la próxima!